El polideportivo de Pérez Celedón se tiñó de rosa. Cientos de personas participaron en la carrera que busca la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a mujeres como a hombres en el país, y que cada mes de octubre se busca que las personas hagan conciencia y se revisen para prevenir esta enfermedad. Los ganadores fueron en femenino Marisol Matarrita y en masculino Juan Luis Fallas. Ambos fueron los mejores, pero el lugar es lo de menos en esta competencia. Lo más importante es la colaboración con tan importante causa. Gracias a Dios, hoy Dios nos permitió venir a apoyar el día de hoy, nuevamente aquí en Pérez, haciendo deporte también. Estamos logrando hacernos presente y apoyar a todas las mujeres y aquí nuevamente, gracias a Dios, el día de hoy nos fue bastante bien. Sí, una carrera bastante dura, un buen ritmo, con una buena competencia, como es este muchacho que subo a la par mío, que hace codo a codo, pues al final en los dos últimos kilómetros, por ahí puede lograr sacar una diferencia. Los participantes destacaron la buena organización de la competencia y la caminata, y por supuesto, el deseo por colaborar y ayudar a muchas personas que luchan contra el cáncer de mama, y también el llamado a la prevención. Es algo bonito, porque se nota que de verdad la gente se está interesando por su salud y el apoyo que le da a uno como paciente, porque uno ve el apoyo que le están dando, este, no sé, el agradecimiento de darles a ellos, porque uno no se esperaba tanto apoyo del cantón, de tanta persona. Sí, bueno, lo más importante, apoyar lo que es esta gran causa, verdad, que es el cáncer de mama, es muy importante, bueno, una gran carrera, gracias a, bueno, primero que todo vale gracias a Dios por la salud, por dejarnos competir hoy en día, y bueno, sí, muy dura estuvo. En la Asociación Esperanza de Vida, el evento fue todo un éxito, y otra vez agradecen a todos por la colaboración en la lucha contra este mal que ataca al país y al mundo en general. Bueno, ya nosotros vamos para tres años de estar luchando con esto, y gracias a Dios a la municipalidad y al comité cantonal nos ha ayudado mucho, demasiado gracias a ellos. Estamos hoy aquí recibiendo un apoyo de ellos y esperamos que los sigan apoyando en lo que ellos puedan. Porque para nosotros es la vida de la asociación, dependemos de estos, de esta actividad para poder salir adelante, entonces, no queda otra que lo maravilloso y grande que es Dios y estas personas que dan todo su trabajo, su esfuerzo, su tiempo para ayudarnos. En el comité cantonal de deportes agradecieron a todos los participantes, y destacaron como la competencia cada año tiene más participación. Éxito para toda la organización y para la gente que nos ayudó, y decirles que, bueno, es un evento que creímos en un momento determinado que iban a llegar apenas 300 personas, casi 500 personas, entonces nos sentimos satisfechos y muchas gracias a todos los que participaron, a los colaboradores, a la gente que hizo un gran esfuerzo, a ustedes medios de comunicación. Todos de rosa hacen la fuerza para hacerle frente a este mal y otra vez llamar a la prevención.